Testimonios de las cosas que Dios hace en la vida del cuerpo, en la vida de la iglesia, en los hermanos Pero que sean recientes, de un mes para acá Puede ser de ayer, hice días Porque esto nos aviva, esto nos ayuda Escuchar las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros Nos da más fortaleza El segundo y más fue, quisieramos escuchar Semana Medinente y dar un testimonio Si hay otro hermano El hermano es un reciente, fresco Con un testimonio de hace cinco años Voy a dar un fresco, fresco de ayer, de la semana Gloria a Dios Hace meses venía con un trámite de una cirugía De hecho en el mes de abril, el médico me dijo, vas para cirugía Hay que traerte todo, todo tu hútero Y yo dije, Señor Jesús, me tomaron una ecografía y pues El resultado era que el hútero estaba lleno de miomas Un mioma con todas sus generaciones Bueno, yo comencé a hacer los trámites, pero igual Yo me aspetté al Señor Yo decía, lo voy a hacer al Señor, pero tú tienes la última palabra Y ustedes saben cómo son esos trámites del hermano Bueno, el lunes tuve la cita allá con el anestesiólogo Me dijo, ya todo está listo Ven para que te den la fecha para tu cirugía Y una vecina que me hace mi diligencia Me dijo, ven, dame la orden Que yo voy para Cajacovic y que te hagan eso rápido Que te den la fecha Y yo le dije, no, yo voy a seguir esperando Porque yo me voy a hacer otro examen de mi cuenta Y yo tenía otra cita con el tinecólogo El día viernes a las siete de la mañana Hermanos, y para la gloria de Dios Cuando yo voy donde el ginecólogo Él me dice, mija, ¿tú por qué vienes? Y yo no le dije que yo tenía mis papeles listos para la cirugía Yo le dije, médico, desde el año pasado Vengo con unos trámites La doctora dice que me van a operar Y esto que los otros le dijeron, muéstrame el resultado Y entonces me dice, bueno, mija Yo veo aquí un mioma así de pequeñito Eso aquí no te está molestando para nada Ni siquiera hay necesidad de una cirugía Tú puedes quedar los pasados cien años Con ese mioma ahí Una cirugía implica complicaciones Mija, váyase tranquila para su casa Y hoy el ángel de Dios Y del ángel de la iglesia Le digo a Satanás Que Dios conciente Que su modelo es verdadera Y que él está vencido Que está contigo a los niños de la iglesia Pues espera hoy en sus diversos Que el presidente Que iban para su alma Estudié a la vida Que iban para su casa Que el presidente Supermaster Hermanos, queramos de amor, pero no tenemos que volver a Él. Yo me volví a mi Señor y me arrepentí para que Él pudiera escuchar y inclinara su oído a mi amor. Yo recuerdo, hermanos.